Nuevamente el club se va a hacer presente en la zona, aquí en las instalaciones del Club Belgrano, para hacer nuevamente dos jornadas de captación de los talentos, como decías vos, de chicos de distintas categorías. Y para nosotros es muy importante, como parte de la peña, poder colaborar, en realidad porque el trabajo mayoritario lo hace el Club Belgrano, poder colaborar con la presencia del equipo de captación del club. Comentarles que el día lunes 27 están llegando a Esquel, dos captadores de Boca. La verdad es que como club orgulloso por la relación que tenemos con clubes de AFA, y en este caso en particular con Boca, uno de los que está llegando es Diego Masili, que es uno de los captadores que tiene una trayectoria muy importante en la institución. Y para que tengan una idea, muchos de los chicos que han debutado estos últimos años en la primera de Boca, que son de la cantera de Boca, fueron captados por él. Viene acompañado de alguien que tiene una trayectoria enorme en Boca, como es Madurga. Así que bueno, la idea es el día martes y miércoles se van a hacer las captaciones a partir de las 9 de la mañana. La captación empezará el día martes, 28, a las 9 de la mañana, con la categoría 2006, 10 y 30 con la categoría 2007, 14 horas con la categoría 2008, y 15 y 30 con la categoría 2009. Ya el día miércoles 29, comenzaremos a las 9 de la mañana con la categoría 2010, 10 y 30 con la categoría 2011, 2012 a las 14, y 2013 a las 15 horas. Esos serían los horarios que va a estar la captación del Club Boca Junior. La idea es que se comuniquen con nosotros o nos vengan a ver, para poder tomar los datos de los jovencitos, de los chicos, ahorrar ese tiempo, y el que no pueda venir, igualmente será aprobado en los horarios que le toque participar. Y un dato que me parece importante, que quede bien claro, que no es solamente para los chicos del Club del Grano, sino es para los chicos de toda la cordillera, inclusive de la provincia, quien quiera acercarse al predio del club, van a estar publicados los números de teléfono donde pueden hacer la inscripción. De igual forma, ese día que llegue también va a poder ser visto, obviamente respetando el horario de su categoría. Vuelvo a repetir, todos los chicos van a tener la posibilidad de tener esta prueba en los dos días que van a estar aquí en nuestro Club la gente de Boca Junior.